Hoy nos hemos venido a Vitoria, al Fernando West Arena, a conocer el pabellón de baloncesto más grande de España. Vamos a ver los entresijos de este mítico pabellón y a ver qué es lo que hacen los jugadores del TDC de Srasconia un día de partida. ¿Están felices? Estamos en el restaurante de los jugadores del TDC de Srasconia, un lugar sin duda muy especial, un lugar cerca de los partidos y como veis tenemos aquí la foto de todos los jugadores, sus muchachos, su nombre y lo más curioso y lo que me encanta es que ponemos casi sentido los ángeles porque tenemos zapatillas, como veis hay diferentes puntos de dos sitios un poco de excusa para antes de los partidos y también una bañera de amor, que se utilizan para recuperarse después de los entrenamientos y de los partidos tan importantes como juegan tanto en Euroliga y Liga Nesa. Una vez preparadas las jugadas más importantes de los partidos aquí en el vestuario, los jugadores de TDC de Srasconia hacen el siguiente camino para la casa. Yo estoy privilegiada porque estoy en la casa del primer equipo de TDC de Srasconia donde juegan los partidos más importantes de Euroliga, Liga Nesa y lo más curioso es que he encontrado a uno de los jugadores del equipo entrenando a TDC de Srasconia, lo tenemos aquí, como veis y a mí me dan Lidia y quiero mirar con los tiroflipers. Y justo después de los partidos los entrenadores, tanto los clubes como el entrenador visitante vienen a esta sala a atender a los medios de comunicación. Esta es una de las salas VIP de West Arena donde los aficionados del TDC de Srasconia pueden disfrutar de todos los servicios VIP que el equipo ofrece. Esperemos que pronto estas salas puedan estar llenas de aficionados y de muchos anuncios. Y para acabar con este tupán especial quiero enseñaros los sitios más emblemáticos y que más les ha gustado de todo el club de Fernando West Arena y es que en una casa aquí podemos encontrar el partido con el que Bastonia jugó en la final de la batalla del 96 y bueno pues la verdad es que se puede sentir el baunfesto, la emoción y la ilusión de San Antonio. También quiero enseñaros la pequeña exposición de los trofeos que Bastonia ha ido acumulando a lo largo de estos años como varias copas del Rey y aquí la más reciente que es la Liga del año pasado, 2009-2020. Esperamos que sean muchos más los trofeos que hay en esta estantería y que nosotros desde TDC podamos verlo.